Hola, muy buenas a todos, seguimos aquí con la competición Race to the Moon 2015 de punta de lanza con mi rival Aplopatrin, vamos a ver que tengo por aquí ya la partiduca Ya habéis visto como está de emocionante En el último momento he conseguido pleno éxito en nuestro lanzamiento del Sputnik Vamos a ver, aquí las tenemos, continuamos Vamos a ver Vamos a empezar con las noticias, 1958, 3, bueno ahora sería el 4, ¿vale? Ahora todavía esto no cambia la fecha Bueno, noticias, ya sabéis que hemos hecho esto, ¿vale? Que hemos conseguido los objetivos de satélite terrestre y de satélite Sputnik 1 ¿Qué hemos conseguido también? Pues que los astronautas o cosmonautas han sido graduados en la formación avanzada de más 14%, más 9%, más 16 Que los siguientes contratos de vuelo han sido graduados en la formación avanzada Aquí lo tenemos y los siguientes científicos, ingenieros, bueno, los CIT Han sido graduados en formación avanzada O sea, básicamente pues que hemos ganado todo esto No tenemos evento positivo ni negativo Con lo cual el logro de objetivos durante la temporada anterior Ha permitido la apertura de una nueva categoría de programa Ahora podemos acceder, gracias al envío con éxito del Sputnik Hay una nueva categoría que es sondas lunares Fijaos como ya tenemos aquí nuestro prestigio sumado Menos mal, ¿vale? Aunque no hemos llegado a los 1800 y pico Pero bueno, no recibiremos probablemente los 10.000 Pero bueno, tu mensaje... Vale, esto nada... Bien Tenemos un CIT, tenemos 3 astronautas, tenemos 5 controladores Bueno, vamos por partes a ver qué podemos hacer Yo no sé si intentar, en serio os lo digo, intentar enviar aquí ahora mismo algo Del Sputnik Gestionar programas Sputnik Fijaos aquí como ya tenemos el viset de que lo hemos enviado En vez de este Si mando el Sputnik 2 Son 5 controladores, tengo 5 controladores No hace falta ningún astronauta Aquí conseguimos los 3 objetivos máximos El actual 2 y el número máximo de objetivos que pueden ser logrados Por las misiones de este programa O sea, podríamos conseguir 3 objetivos más Resumen de todas las metas que se pueden lograr Que serían 5 en total Este ya le tenemos Este ya le tenemos Pero podríamos conseguir el Sputnik 2 Podríamos conseguir estudio del campo magnético terrestre Y podríamos conseguir estudio de la microgravedad en pequeños organismos vivos Mi pregunta es ¿Esto se puede abrir Y hacer ahora En este turno Y ganar ya en este turno la experiencia que me falta Lo que me costaría Total coste del programa serían 2300 Que no pasa nada porque ya a partir del turno que viene Ya empezamos a ingresar dinero La fiabilidad Empezaríamos con un 36% Ah, claro La fiabilidad no sería ahora mismo Vale No Entonces lo que voy a hacer va a ser Mandar el Sputnik 1 La misión extendida Por ejemplo Ya que tenemos el programa abierto Aquí el problema Es que probablemente No, esto es hecho Solamente son 3 Bueno, ahora lo miramos Este está hecho, este está hecho Y este está hecho Claro, yo estos puntos no los ganaría Ganaríamos 500 puntos más Y por 500 puntos más Tener Lo que pasa es que ya tenemos Dificultad 118% La fiabilidad A ver Si Seleccionamos este cohete La fiabilidad sería de un 88% Que es muy buena Bueno En un momento dado De mientras que consigo el otro Vamos a ver el otro como está Estoy valorando El hacerlo o no hacerlo El problema de la versión extendida Es que no tendría los controladores Durante bastante tiempo Durante 3 turnos Y este yo creo que Antes de 3 turnos Le lanzamos Creo 66,5 Ah, no te creas No, 3 turnos Eso es básicamente Lo que voy a necesitar Con este para llegar Al 80 y algo por ciento Vale Vamos a lanzarlo Ah, fijaros Como ahora sí que sale Iluminada la luna Esto significa Que podemos ya Abrir programas En la luna Gracias a lo que nos salió antes Vale Al haber lanzado El Sputnik Ya podemos acceder A 5 programas Dentro de estos dos grupos Este todavía no Pues seguramente Pues por algo No sé por qué ¿Por qué? Pues aquí nos dice ¿Por qué? Porque para la sonda lunar Pues me imagino Que hace falta llegar Antes Pues no sé exactamente Esto cómo funciona Pero bueno Que me imagino No has completado Los objetivos requeridos Para abrir programas De esta categoría Pero bueno Eso no pasa nada Porque sería cuestión De De verlo Un poquito mejor No Ahora lo que Voy a hacer yo Probablemente Es el Sputnik Misión extendida Es lanzarle Lo que voy a hacer Probablemente Es Estos ingenieros A ver El cohete Ya tiene una fiabilidad Del 85% Eso significa Que probablemente Fijaos Con los cuatro Ahora fijaos Que poquito subimos Tan solo 0,8 0,4 Y si este mismo En vez de ponerle aquí Le pongo aquí En vez de 0,4 Es 0,1 Por eso os digo Que siempre al mejor Le pongáis el primero ¿Vale? Aquí vemos claramente La diferencia Un 0,4 Pues vamos a dejarlo así Vamos a dejar solamente este Este está en un 91,3 Que está la verdad Muy bien Subiría otros 0,4 91,8 Vale Nos quedaríamos con 4 Es que quiero tener 4 Veremos para qué Pues yo creo que vamos a Creo que es seguro Ejecutar esta visión Y durante 5 Durante 3 turnos Estaríamos Sin nuestros controladores Es que estoy calculando bien Que no me quede colgado Y 3 turnos Es lo que voy a necesitar Para el otro programa Y mientras quiero abrir Otro programa Yo creo que sí Que lo vamos a hacer Venga Vamos a hacerlo Para el cohete Pues el mejor que tenemos Para sistemas de nave espacial Nuestro mejor Fijaos Es que tenemos gente Muy muy bien preparada ¿Eh? Y para director de vuelo Pues parece que el que mejor Tenemos por ahora Es este ¿Vale? Con un 60 Este es el que No he conseguido Mejorarlo más Pero bueno Vamos a Confirmar asignaciones Y cuando finalice el turno Fijaos Se me descuenta esto Pero lo mismo Ahora me da igual Tirar dinero Entre comillas Porque lo tenemos Bastante bien Y vamos a hacer esta La versión extendida Esto Con 4 Abriré otro programa Ahora Pues probablemente Lo que voy a hacer De todas formas Por si acaso Vamos a ver Este programa No creo que se mejore Ninguno Pero voy a volverles A colocar a todos Este es el mejor Este es el segundo mejor Tercero Si No Ya me imaginaba Que no había nada mejor Volver a comprarlo Aquí están los 4 Los 3 astronautas Para este programa Para ninguno de los 2 programas Hace falta astronautas Para este fijo que no Y para el otro Epa Y para este Para este Era necesario Un astronauta Vale Tengo 3 Vale Ese un astronauta Lo puede utilizar 3 turnos mínimos Si, si Pues les mandamos ¿Qué tipo de astronauta era? Un segundito Vamos a ver Un astronauta que sea Con buen liderazgo Vale Esto es lo que nos va a pedir Y esto es lo que vamos a A meter aquí A nuestros Vamos a ver A los 3 que tenemos A estos 3 Por orden de liderazgo El mejor es este Fijaos 90% Que tiene este de liderazgo Este es buenísimo Tío Este le hemos estado Currando muy bien Le vamos a meter A este ahora mismo Una formación avanzada De pilotaje Un entrenamiento único A este se le vamos a Ojo Que bueno tío De Eva Y a este se le vamos a mandar De fitness Venga Vale Estos controladores A ver Vale Estos controladores Están utilizados Pero estos otros dos No No sé exactamente Por qué se pone esto Como en azul Todo ello en azul Bueno En algunos no se pone nada Vale De estos dos ¿Qué vamos a hacer con ellos? En operaciones de misión Este es bastante bueno Un segundito Un segundito Por propulsión Tenemos Uno muy bueno Y nada más Que uno muy bueno Por trayectoria Tenemos uno muy bueno Otro bastante bueno O sea Trayectoria En principio no Por ahora Propulsión Le mandamos En este tenemos Uno muy bueno Uno bastante bueno Propulsión Tripulación y cargas No Pues le mandamos A propulsión Entonces Con un 20 se planta en 70 En 80 Probablemente este Si le hago un continuo Lo hace bien En seis temporadas Pero vamos a mandarle De uno en uno Y contigo Vale Muy bien Vamos a abrir otro programa Vamos a ver Puedo abrir Una sonda lunar O bien Sigo aquí Con Sigo aquí Con esto Wow Este si que podríamos Hacerle Este otro Ya necesitaríamos Nueve controladores Para lanzar este Apertura del programa El coste Cuando se desglosa Cuando sale El mantenimiento También es bastante caro Ya No No es esto lo que quiero Resumen de todas las metas Que se pueden lograr Bueno pues eso Tres programas más Actual y número máximo De objetivos Que pueden ser logrados Pero que si que podríamos Mandar este Y partiríamos ya Teóricamente Con una buena Resolución Con una buena Bueno si esto es el tema Este Es un vuelo OBT De 133 kilos Vais a ver Que mi cohete Perfectamente Puede hacerlo Un OBT De 133 kilos Y fijaros Es OBT Podemos cargar Hasta 4800 kilos Vale Por eso Pues nada Vamos a abrir este No A ver Este Sputnik 2 Vamos a abrirle Aparte viene Es verdad Que el icono este Es precisamente Para decir Que tienes al menos Un cohete Capaz de poderlo hacer Efectivamente No hace falta Que entre en cohete Sino simplemente Con que esto Este verde Es suficiente Abrimos el programa Ahí lo tenemos Vale Estoy gastando Bastante dinero En este turno Utilizamos nuestro cohete Nuestro famoso cohete Vale La fiabilidad es de un 60% Pero obviamente Es por nuestro cohete Lógicamente Que es el que marca aquí El 80 y tantos por ciento 85.8 El que tenemos que mejorar Es este Aunque pienso que este Volverá a ser algo parecido A solamente En la séptima A ver La primera Sería un 75.25 Bueno, sí que tiene Un poquito más De repercusión 80.20 90.10 90.10 En la 4 60.40 Y ya es 100% En la 6 y en la 7 O sea, es básico Que en este avancemos fuerte Y aquí Bueno, pues básicamente Lo que se piden Son Estos 5 controladores Que es cohetes Sistemas Navegación Experimentos Y control de vuelos O sea, básicamente Son las 5 especialidades Con lo cual es muy importante Que estemos preparados Para ello Pero se están formando O sea, no hay problema Y esto va a llevar Unos cuantos turnos ¿Eh? Vale Y de componentes Y de componentes Ufff 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 No creáis Que vamos aquí Muy preparaditos Con este Vale Voy a meter a este Voy a meter a este Y estos dos Les voy a poner Lo que necesitamos Es sondas espaciales ¿Verdad? Estos dos Les voy a poner En sondas espaciales Y ya está Vale Pensé yo que estaban Un poquito mejor Mejor preparados Pero ya vemos que no De todas formas Estoy formando gente A ver Tenemos por aquí Asignado Asignado En dos temporadas En una temporada Ya me empieza a venir gente En dos En tres En tres No, bueno En una solamente Me vendría este ¿Y qué tal andas de sondas? Pues no andas muy bien La verdad Bueno Vale Bueno, pues nada Vamos a ver entonces El lanzamiento Aquí tenemos nuestros Tres programas Lo tenemos ya todo asignado El dinero que estoy perdiendo Obviamente Por todo lo que estoy abriendo Nuevo Y además Pues veremos Se supone ya No sé si lo veremos En este turno O en el siguiente Se supone que veremos El incremento ya Del presupuesto ¿Vale? En vez de tres mil Calculo que me darán Pues nueve mil O por ahí O ocho mil y mucho O nueve mil y poco Una cosa así Venga Cero, 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 tres Está muy emocionante Fijaos como Sube muy poquito Por lo que es ¿Vale? Solamente habíamos metido uno Este quiero que suba Más Y este por supuestísimo Más Ahora lanzamos Acordaros el Sputnik La versión extendida Tres turnos En los cuales no vamos a contar Con nuestros controladores Podemos conseguir con éxito 500 puntos Que no está nada mal Eso nunca está mal Vamos a hacerlo ahora mismo Lo que no sé Es la duda que tengo Si estos 500 puntos Me los va a sumar Antes de que finalice el año Con lo cual conseguiríamos Entonces los 10.000 Porque superaríamos Y nos iríamos a 2.150 De prestigio O ya se tienen en cuenta Estos 500 En el 1959.1 Con lo cual No tendría ya Validez aquí No lo sé Lanzamos la misión Monitorizamos Por supuestísimo Y ahí vamos Uff Venga Tengo algo de dinero Si hubiera que contratar Algún equipo tigre Pero no tengo mucho dinero Son 6.000 O algo así Lo que tengo Vale Punto en el 2 En el 3 Todo está perfecto por ahora Estamos en lanzamiento Éxito 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 Perfecto Nos vamos al 4 Que es el ascenso Perfecto Dime que sí Muy bien El 5 La fase 5 Joder Me está saliendo De cine Nos ha costado Pero la verdad Que lo estamos bordando Tío Por ahora Esto es un poquito Suerte también O sea Esto es un poquito A ver que pasa Tirada de dados Y a ver que pasa Y este ya en principio No me tiene que quedar Ningún problema Porque está prácticamente En el 90% Perfecto Y nos ha dado 125 Esa es mi duda Esos 125 Nos los da Ahora en el Q4 O ya nos lo da En el trimestre siguiente Fijaos No, no Me los da este año O sea Pues mejor Porque hemos mejorado Entonces mejoramos Todavía más el presupuesto Genial Y además hemos ganado Un 4,7 De mejora en el cohete Con lo cual El cohete se nos va Al 90% Y el Sputnik Se nos va al 93.4% O sea Muy bien Nada Enviamos esto Y ya cuando esté De vuelta el turno Con Con Aplo Volvemos a grabar Así que Perfecto Así que venga Nada Hasta ahora Bueno Empezamos de nuevo Ya Estamos aquí ya de nuevo Con el turno Vamos a ver Tenemos por aquí Ya sabéis que ahora Empezamos con el 1959.1 Y eso significa Que Ya es un nuevo presupuesto Con lo cual Ahora vamos a ver Si me han contado El último lanzamiento Me lo han contado O sea O si me cuentan Los 1600 y pico O me cuentan Los 1775 Que creo que van a ser Los 1775 Con lo cual Eso es una muy buena noticia Porque habremos subido Un poquito más El presupuesto No el tope No cobraré los 10.000 Teóricamente Pero si 9.000 y bastante Creo Vale Así que vamos a darle A continuar partida Y vamos a ver Que pasa Con más presupuesto Imaginaros Ahora ya es crecer Más ingenieros Más todo Y por qué No hay Nuevo presupuesto aquí No porque aquí Todavía me lo está guardando De lo anterior De aquí Creo Los siguientes Cruz Monotos Han sido graduados De formación básica Los siguientes científicos Bueno pues aquí un poquito El Sputnik 2 Que hemos abierto Después de que Empleados CID Disponibles de nuevo Después de que Los componentes de misión A los que fueron asignados Hayan alcanzado Su máxima fiabilidad Los siguientes empleados CID Vuelven a estar disponibles Ah o sea que ya El cohete R7 Ya está en su máxima fiabilidad Con lo cual La persona que teníamos allí Metida Que solamente dejamos uno ¿Os acordáis? Ya sale ¿Vale? Bueno vale Las siguientes Vamos a ver Tengo que Marcar esto Porque Tengo que después Notificarlo En el foro 1958.4 Nuestro contrincante Ah mira Misión fallida Esto pues Esto que pasa Que esto le va Le habrá perjudicado Su Además Me imagino que Cuando lo ha hecho Lo ha hecho en su Apurando para que le entrara Antes del cambio presupuestario Y en este caso No solamente No lo ha conseguido mejorar Su reputación Su prestigio Sino que además Esta misión fallida Le 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 perjudica ¿Vale? Lo que pasa es que Desconozco Que 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 prestigio tendría Y todo eso Acordaos que ha hecho Por lo menos Tres o Dos o tres o cuatro Misiones Con éxito Con lo cual Prestigio andará Bastante sobra Me imagino Dice la siguiente Misiones Misión fallida Finalizado Ay que buena Que buena Que buena Que buena Aquí Picándonos Esto está muy bien A ver si luego le mando Un mensaje Que no se me olvide Cuando finalice el episodio Bueno venga Vamos adelante con ello También se A ver que le podemos poner Con Con algo Con algo De cariño Vale Esto es a lo que yo me refería Ahora empezamos con el nuevo presupuesto Fijaos No hemos conseguido El máximo Que eran 10.000 Pero bueno No está mal Vale Conseguimos prácticamente Los 10.000 9.689 Lo que conseguimos A partir de ahora Con lo cual De menos 400 Que teníamos Pasamos a más 6.000 Y eso nos va a permitir Pues mejorar Un montón de instalaciones Y un montón de cosas Los objetivos Del prestigio mínimo Y máximo Para los siguientes Cuatro años Son 1.500 Y 9.000 Si conseguimos 1.500 Que vamos 1.700 Pero bueno 1.500 Conseguiríamos 5.750 De presupuesto Que obviamente No lo quiero Porque ahora gano 9.000 y pico Vale Tenemos que intentar Conseguir más Y con 9.000 De prestigio Conseguiríamos 26.000 Por temporada Wow Bueno Pues es lo que hay ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos por aquí? Pues vamos a ver Primero Tranquilidad ¿Vale? Porque no Los 6.000 Esos para gastarlos Ahora Pues eso Con tranquilidad Probablemente además Cojamos aquí Y ampliemos Ahí va Un segundito Pero eso no sé Si hacerlo ahora O no Tenemos 14 Igual lo que tenemos Que ampliar Es en lo de los programas Esto igual sí Porque 3 programas Es justo lo que estamos Ahora mismo Utilizando Mierda Se me olvida siempre Ahora Vale Y bueno Son 300 Y demás Vamos a Vamos a mejorar Esto ya Y así ya Pues de 3 No me he fijado Probablemente sea 6 O 7 O 5 No lo sé Bueno Lo que sí voy a empezar A contratar ahora Va a ser esto Con vistas A que aquí había un programa Vamos a ver No Este Que nos exigía 9 ¿Vale? 9 controladores Con lo cual Igual es interesante Empezar a pensar En rentabilizar El hueco que tenemos aquí Así que vamos a coger otros Los que podamos Hasta un máximo de 9-10 Vamos a dar aquí Contratar Vamos a ver El mejor en propulsión Que tenemos Este no es malo A ver Vamos a coger este Vamos a ver Es que tampoco es Jove Tampoco creéis Que es para tirar cohetes En serio Ni muchísimo menos Tío Vamos a coger estos dos Yo creo Y aún así No creéis Que estoy muy muy convencido La moral Bueno Yo mientras esté Más o menos Por encima de 80 Estoy más o menos contento Este da 81,2 Probablemente Es porque los astronautas Como todavía no han hecho Ningún vuelo Pues la moral No les sube tanto 88 Lo que hay que intentar Es que no se Que no se rebaje mucho La moral Bueno Vale Esto lo tenemos hecho Esto hemos contratado Vamos a ver Que hacemos con estos Estos en principio Tenemos aquí estos dos Vamos a ver No Primero vamos a ver Todos A ver en que les tengo Por ejemplo En liderazgo y en pilotaje Les tengo bastante bien Y en ciencia Por ejemplo Liderazgo Pilotaje Y ciencia Vale Pues me falta el resto Pues Te vas a Eva Y la otra fitness A Eva Por ejemplo En fitness ya había mandado Por ahí alguno Pero bueno No pasa nada Me cuesta dinero Cada vez que mando A formación Me cuesta dinero Vale Esto está Aquí tenemos dos científicos Ya disponibles Vale Estos científicos Un segundito Primero vamos a ver Quienes son Por ejemplo Este es en En trajes En trajes Eva Y en Cohetes Este debe ser el que quedó Libre del cohete Que nos salió Que había alcanzado La máxima fiabilidad Vale ¿Qué tal andas En nave espacial tripulada? Muy mal Y bastante mal No, 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 no Vale Voy a meter este En cohetes certificados Para personas Porque creo que Ese es un tema Que habrá que llegar A tocar en algún momento Y vas a hacerte Un 20% ¿Cuánto tienes ahora? A ver un segundito Un 53 71 72 82 Hasta el 82% No, venga Lo mandamos de 1 a 1 Y a tomar lindos Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el controlador Tenemos por aquí un controlador Que ahora mismo No nos hace falta Acordaos que tenemos un programa Que dura 3 turnos ¿Vale? Que de los 7 controladores Uno le tenemos Pero otros 5 o 3 Ya no sé los que mantengo Están en el Sputnik ¿Vale? La versión extendida Esta famosa Aquí ahora Vamos a ver Al que tengo disponibles A este Yo creo que por aquí Ahora mismo Nada más Vamos a ver 3 programas 3 programas En cuanto finalice La versión extendida Este programa Le cerraré Porque me está costando Si no Dinero ¿Vale? En cuanto terminemos Esta Esta misión Que me quedan Pues 2 turnos más Lo cerraremos Este le tenemos Ahora mismo En un 73.3 Todavía no Por lo menos 2 turnos más Y el Sputnik 2 Le tenemos Ahora mismo En un 68.5 Está ahí Pero todavía no ¿Vale? Fijaros Estos dos Ya nos lo da Porque los conseguimos Estos dos Los conseguimos Con el Sputnik 1 ¿Vale? Tenemos acceso A estos tres Nada más Pero bueno Estos tres Que ojo Son 1400 1650 puntos De prestigio Que no está nada mal Si lo conseguimos Espero que así sea Además lo vamos A intentar asegurar No, no Perfecto ¿Eh? Vale Pues Hemos mejorado Hemos contratado Aquí Hemos contratado Aquí No he contratado Por ahora Más astronautas Porque no No lo considero Ahora igual Excesivamente importante Cinco astronautas Es que yo no sé Dentro de lo que son Los programas Cápsulas balísticas De tres tripulantes No sé Por ejemplo Los siguientes Cápsulas balísticas De un tripulante Todavía son tres programas O sea Son tres astronautas Lo que me piden Con lo cual No veo Tampoco necesario A ver si nos vamos Aquí por ejemplo Cinco astronautas O sea Cinco astronautas Que es justo Los que tengo O sea Yo pienso que esta No la vamos a subir A incrementar más Fijaros el cohete Que tenemos Me valdría para abrir Ahora mismo Podría abrir este programa Si quisiera Otra cosa es que igual El ratio de dificultad Igual es muy elevado No sé si venía aquí Bueno y aparte Fijaos que costoso es esto O sea Vale siete mil Y luego un mantenimiento De seiscientos Esto ya son palabras mayores Pero bueno Todo se hablará Ya veremos A ver Eso si controladores Esto si que piden controladores Pero bueno Controladores tenemos hasta trece Con lo cual incluso Podríamos llegar hasta aquí No aquí Pero bueno Todo se hablará Muy bien Pues venga nada Finalizamos este turno Porque aquí poco más puedo hacer Se me va a sumar Otros seis mil Con lo cual en el siguiente turno Llegaremos a los veinte mil Que está muy bien Quiero hacer liquidez O sea quiero Generar dinero Quiero tener dinero Porque Pues si tenemos ahora Cincuenta y nueve Sesenta Sesenta y uno Y el sesenta y dos Hasta el sesenta y dos Completo con este dinero Con estos ingresos Pues En el último año Es cuando me meteré Zapatilla y bien Un poquito de apretar E intentar subir más Pero ahora con calma Así que venga nada Finalizamos la temporada Aquí tenemos El PKA Que nos sube al setenta y siete Este nada Este en dos turnos más Le tenemos ya listo Y este pues En cinco turnitos O una cosita así Puede estar más o menos Listo también Esta es la segunda parte El segundo turno La segunda parte De la versión extendida ¿Vale? Del Sputnik ¿Vale? Acordaos que os dije Que iba a estar Tres turnos en órbita Entonces cada turno Se somete a A Pues eso A que puede Podemos fallar En el segundo turno O en el tercero O sea esto puede pasar ¿Vale? Lo que pasa es que si es cierto Que vamos con una fiabilidad Bastante buena Para que nos vamos a engañar ¿Vale? Con un noventa y dos por ciento Está bastante bien Ostras asignar Controladores de vuelo Que no tengo Controladores de vuelo O están asignados Automáticamente Ah Joder Que susto chicos Que susto Vale 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 No Este ya no se requiere Porque ya está en órbita Entonces no hace falta Ya cohete ¿Vale? Buf Que susto tío Vale Nada Seguimos El que más mejoroba Es este Este si le pudiera cambiar En serio Por otro mejor Lo que pasa es que no tengo Más controladores Disponibles A ver si Es que claro Me la juego Me la juego En el sentido Que igual Por este 59% Pues igual No se que grado De involucración Tendrá En el En el momento En el que estamos Pero Puf Bueno Venga Vamos adelante Estos cuatro CIT No les he No les he adjudicado Se me ha olvidado Adjudicar esto Yo creo Leches Bueno entonces Esto está Hemos dicho Confirmamos asignaciones Y continuamos misión Monitorizamos Acabo de perder Un turno ahí De científicos Para formarles O para lo que quisiera Leches Se me ha pasado eso Bueno Presionamos Vamos a ver Aquí le vemos en órbita Simplemente es uno Y si sale bien Y no se pone esto En aviso Dime que si Perfecto 125 puntos de prestigio Más ganados Magnífico Y además Ha mejorado Un 1.5% Con lo cual El Sputnik Pues ya está Prácticamente En el 95% Y además Los controladores No ha mejorado Ninguno Ha mejorado Nada Bueno Venga pues nada Mandamos Esto es Lástima el tema De los CIT Que se me ha escapado Y yo creo Mandamos el turno Y en cuanto Y en cuanto No me conteste Continuamos Con esta Magnífica partida Venga hasta ahora Muy buenas Aquí estamos de vuelta Vamos a ver Rapidísimamente Que narices He hecho Ahora Aquí Partidas en curso Ahí la tenemos Las noticias Acordados Este será Ya pues Se supone Bueno Los siguientes Científicos Ingenieros Tienen Contratados Han sido Graduados Y tal Los siguientes Contraladores De vuelo Han sido Contratados Y luego Tenemos aquí Ya bueno Pues La NASA Estaríamos En 1959 Punto 1 Vamos a ver Punto 1 La NASA Completado Con éxito Éxito Vuelo De prueba X15 Vale Que este sería El símil Al que tengo yo Al proyecto PKA Vale Que yo todavía Me quedan Un par de turnos Vale Las siguientes Misiones Han sido Llevadas A cabo Por la facción Contraria NASA Vuelo De prueba Resultado Misión Exitosa Estado Finalizado Pero este Que será Otra vez El vuelo De prueba Que antes Falló Ahora lo ha vuelto A hacer Otra vez Igual Será eso Vamos a decirle Aquí Vuelo Prueba Vuelo Prueba Éxito Y Finalizado Vale Bueno Lo digo Lo mismo Diego Vamos Bueno Vamos a ver Ya sabéis Que vamos Ganando Pues es Poco a poco Experiencia Vale Prestigio Mejor dicho A ver Que pasa Con el Zit Tío Que metí Ahí El gambazo Vamos a ver Que pasa Aquí Vamos a ver Que pasa Aquí Porque aquí Si que Le tengo A tres Creo Recordar Vamos a ver A dos Perdonadme Vale Pero Mira 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 Anda 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 Vamos a ver Tenemos Aquí a uno Tenemos Aquí a otro Decente Tenemos Aquí a otro Decente Y tenemos Aquí a otro Decente Por ahora Estos dos Me valen Los otros dos Que hacemos Con ellos Muy sencillito A formarles Esto En qué Qué buena Pregunta Vamos a ver Nave espacial Tripulada Ah no No Porque está Por encima Del setenta Y tantos Este Le vamos a meter En nave Espacial Tripulada Y este Le vamos a meter En cohetes Certificados Porque me interesa Vale Porque va a ser Una de las cuestiones Que vamos a empezar A tocar Me imagino Y esto está Vale Fijaos Como ya prácticamente Estamos en los Veinte mil Bueno Echamos un pequeño Vistazo a los Programas Llegaremos Llegaremos ahora A la tercera fase Del Sputnik Vale Y supuestamente Será ya con éxito A un 92.9% Está muy bien O sea Está vamos Creo que es seguro Ejecutar esta misión Como para no Es la tercera fase Y supuestamente Conseguiremos Conseguiremos Un poquito Ahí de experiencia 500 puntitos No es mucho Porque es la misma Que el Sputnik 1 Simplemente que un poquito Más alargado en el tiempo No ganamos lo mismo Pero ganamos algo De una forma sencillita Porque ya es sobre un proyecto Que ya está probado Y funcionando Y con una fiabilidad Muy buena Con lo cual Es una forma fácil De Mientras esperamos En el tiempo Esperamos a que otros proyectos Avancen Que no podemos hacer nada Pues seguimos sacando Prestigio Y se acabó Eso Este El otro proyecto Que tenemos Que es el Sputnik 2 Vale Este todavía No estamos haciendo nada Con él todavía Veremos a ver Si me lanza por él O no No lo sé Igual sí Porque no sé Si tengo que hacer Todos los proyectos O hay proyectos Que me puedo saltar Son cosas que no Que desconozco Puede ser abiertos Uno más Que sería este Efectivamente 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 Y lo bueno que tienen Estos programas Es que no necesitan Astronautas Y los astronautas De mientras Se me están formando Muy bien Estoy sacando Unos genios Aquí Este ahora mismo Le tenemos aquí Programa ya abierto Y demás Este le tenemos aquí Ahora mismo Con un 73.1 Todavía no Todavía no Todavía no va a salir ¿Cuándo va a salir? Pues sacamos un 11 Ostras Un 11 El cohete Daros cuenta Que el cohete Ya lo tenemos en un 90 Que es maravilloso Un 11 Nos plantamos en 77 En dos turnos Este sale Y el otro Y el PKA Pues por ahí también va a salir La cuestión es que No voy a tener controladores Para todos Si estos son cuatro Tendré que utilizarlos En un turno cada uno O igual tengo que empezar A contratar algún controlador más Lo que pasa es que No hemos conseguido más Acordaos que solamente Había dos un poquito decentes 77 Pues 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 81 Pues este igual Le sacamos en el turno Que viene Y así El del otro vuelo El Sputnik 2 Lo sacamos en el siguiente O sea que podríamos En 1959 En lo que nos queda En el 3 y en el 4 Tercer trimestre Y cuarto trimestre Hacer un vuelo Cada Cada trimestre Podría ser 96.6 Es el máximo Que podemos llegar No, no, no Pero para nada No está nada mal Nada mal Y me habría sacado entonces Un par de turnos Si es los dos turnos Famosos de De aquel evento negativo Que tanto nos machacó Vale, pues en principio Está Teóricamente ahora Sería la última fase Del Del Sputnik Que no espero Ningún problema O sea Quiero pensar que todo sale bien Creo que sí Vamos a verlo Bueno Esto nos está subiendo Aquí un poquito más Aquí nos sube todavía Fijaos Bastante más Y esta sería Nuestra última fase Por eso pone aquí 3 de 3 ¿Vale? Y nada Conseguiríamos Pues otros Ciento y pico puntos ¿Vale? Porque estos 500 Nos los ha ido dando Poco a poco ¿Vale? Ciento y pico puntos Cada vez que lo hemos hecho Por cada fase Entonces Fiabilidad de componentes 92% Esto es maravilloso Asignamos controladores Esta vez Ah, mira Debe ser por el No, no Pero Uff Ah, pero Vale Antes no En la anterior vez No fue un error Me está adelantando Me está anticipando Cómo me va a quedar En el siguiente turno Ya me extrañaba a mí Digo, qué raro Que me haya dejado Aquí 4 sin mandar No Esto es como Voy a estar En el siguiente turno ¿Vale? Porque ahora vamos Con total seguridad Que sí que me he fijado Que quedaba todo a cero Y Esto Cancelar No, 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 no ¿Por qué voy a meter a este? Un segundito Este está como Not required Pasa ahí Una cosa aquí Un poquito rara Pone not required Pero estaba aquí Este tío aquí Un poquito mejor ¿Vale? Este ya es un poquito mejor Con lo cual Bueno Pues bien Si este está Not required Pues ya está Auto asignar Confirmar asignaciones Y vamos a hacerlo Venga Vamos a verle funcionar esto Venga, venga, venga Monitorizamos Y vamos para adelante Éxito Joder, qué buena tío 250 puntos adicionales más Que nos vienen De cine Con lo cual Incluso habría mejor Al Sputnik Un 0.8 más No es mucho Pero bueno Algo es algo Mira También ha mejorado Nuestro Iván Borovikov Este Un poquito 0.7 Algo es algo Y hasta no notas nada Porque no hay nada Que mejorar Muy bien Pues le enviamos entonces El turno a Aplo Y Perfecto Y ya cuando nos conteste Continuaríamos con el vídeo Así que venga Hasta luego Adiós Gracias.